Tengo unos zapatos nuevos Que no me puedo poner Tengo unos zapatos nuevos Que no me puedo poner Porque cuando me los pongo Me hacen herida en los pies Porque cuando me los pongo Me hacen herida en los pies Soy marcaute Que tampoco abarca Porque después dicen Que ya tengo plata Soy marcaute Que tampoco abarca Porque después dicen Que tengo plata Yo no sé qué voy a hacer Cuando se case mi hermano Yo no sé qué voy a hacer Cuando se case mi hermano No me lo podré poner Y lo llevaré en la mano No me lo podré poner Y lo llevaré en la mano Yo no soy Juanito Tengo unos zapatos Por eso es que es plata Yo no tengo nada Yo no soy Juanito Tengo unos zapatos Por eso es que es plata Yo no tengo nada Y lo llevaré en la mano 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 Gracias por ver el video.